Hola amigos, como andan, hoy les traigo todas las selecciones de la CONCACAF, y cuales son, sus mayores logros. Hay muchas selecciones que tienen logros muy rebuscados ya que no, tienen una historia futbolística muy importante. Quiero aclarar también que existen 3 competiciones que voy a nombrar mucho que son, la copa del caribe que participan solo las, selecciones de esa región, la copa centroamericana que participan las selecciones de, centroamérica, y la copa de oro que participan todas las selecciones de la CONCACAF. En la, descripción del video tienen mi cuenta de Instagram donde voy a estar subiendo juegos e, información del fútbol. Así que ya dicho esto empezamos con el video. La primera selección de este video y también una de las peores del mundo, la selección de, Andila, que su mayor logro es ganarle 4 a 1 a Monserrat en un partido amistoso del 2001. La selección de Antigua y Barbuda, que su mayor logro es llegar a las semifinales de la, Copa Caribe de 1998. La selección de Aruba, que su mayor logro fue ganarle 7 a 0 a las Islas Vírgenes, británicas, en las eliminatorias de la Copa Caribe 2014. La selección de Bahamas, que su mayor logro fue pasar la primera ronda de las, eliminatorias del Mundial 2014, con un global de 10 a 0 contra Islas Turcas y Caicos. La selección de Barbados, que su mayor logro fue un cuarto lugar en la Copa Caribe del, 2005. La selección de Belice, que su mayor logro fue clasificar a la Copa de Oro en 2013. La selección de Bermudas, que su mayor logro fue clasificar a la Copa de Oro de 2019. La selección de Bonaire, que su mayor logro fue salir campeón de la Copa ABCS, que es, una copa en la cual solo participan 4 selecciones. La selección de Canadá, que su mayor logro fue salir campeón 2 veces de la Copa de Oro, y clasificar al Mundial de México 86. La selección de Costa Rica, que su mayor logro fue salir campeón 3 veces de la Copa de Oro, y los cuartos de final en el Mundial 2014. La selección de Cuba, que su mayor logro fue llegar a los cuartos de final del Mundial de 1938. La selección de Curazao, que su mayor logro fue llegar a los cuartos de final de la Copa de Oro de 2019. La selección de Dominica, que su mayor logro fue llegar a la fase final de la Copa Caribe, de 1994 y 1998. La selección de El Salvador, que su mayor logro fue salir 2 veces subcampeón de la Copa de Oro, y clasificó a los Mundiales de México 1970 y España 1982. La selección de Granada, que salió 2 veces subcampeón de la Copa Caribe y clasificó 2 veces a la Copa de Oro. La selección de Guadalupe, que obtuvo un cuarto puesto en la Copa de Oro de 2007. La selección de Guatemala, que salió campeón de la Copa de Oro de 1967. La selección de Guyana, que obtuvo un cuarto puesto en la Copa Caribe 1991 y clasificó a la Copa de Oro de 2019. La selección de la Guyana francesa, que salió tercera en la Copa Caribe 2017 y clasificó a la Copa de Oro de 2017. La selección de Haití, que salió campeón de la Copa de Oro de 1973 y clasificó al Mundial de 1974. La selección de Estados Unidos, que salió 6 veces campeón de la Copa de Oro y quedó en tercer puesto en el Mundial de 1930. La selección de Honduras, que salió campeón de la Copa de Oro de 1981, y clasificó al Mundial de 1982, 2010 y 2014. La selección de las Islas Caimán, que llegó a semifinales de la Copa Caribe 1995. La selección de las Islas Caicos y Turcas, que clasificó a la Copa Caribe de 2007 y 2014. La selección de las Islas Vírgenes Británicas, que llegó a la segunda ronda de la Copa Caribe 2005. La selección de las Islas Vírgenes Estadounidenses, que llegó a la segunda ronda de la Copa Caribe 2005. La selección de Jamaica, que salió 6 veces campeón de la Copa Caribe, 2 veces subcampeón de la Copa de Oro y clasificó al Mundial de 1998. La selección de Martínica, que salió 3 veces campeón de la Copa Caribe y llegó a los cuartos de final de la Copa de Oro de 2002. La selección de México, que salió 11 veces campeón de la Copa de Oro, salió campeón de la Copa Confederaciones de 1999 y llegó a los cuartos de final del Mundial de 1970 y 1986. La selección de Montserrat, que clasificó a la Copa Caribe de 2005, 2010, 2012 y 2014. La selección de Puerto Rico, que quedó en cuarto puesto en la Copa Caribe de 1981. La selección de San Cristóbal y Nieves, que quedó subcampeón de la Copa Caribe de 1997. La selección de San Vicente y las Granadinas, que quedó 3 veces subcampeón de la Copa Caribe y clasificó a la Copa de Oro de 1996. La selección de Santa Lucía, que obtuvo un tercer puesto en la Copa Caribe de 1991. La selección de Surinam, que salió campeón de la Copa Caribe de 1978 y clasificó a la Copa de Oro de 1977. Y por último, la selección de Trinidad y Tobago, que salió 10 veces campeón de la Copa Caribe, salió subcampeón de la Copa de Oro de 1973 y clasificó al Mundial de 2006. Así que nada gente, espero que les haya gustado la idea del vídeo, y si es así le dejen un me gusta, que me ayuda mucho y se suscriban al canal, déjenme ideas de vídeos que les gustaría que haga sobre el fútbol argentino, o de cualquier lado, yo había pensado hacer, lo mismo que en este vídeo pero con las selecciones de otro continente, pero todo depende. De ustedes, les mando un fuerte abrazo de parte de Fútbol Pasión Argen.